Esta noche bailamos, dicen... Vamos a bailar. Vamos a bailar. Cumbia. Uno de los temas que tú ya has bailado. Uno de los temas que se hicieron famosos en las redes sociales. Uno de los temas que se baila sabroso, sí, señor. Vamos a bailar esta noche. Vamos a bailar esta noche. Y todos, 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 todos a bailar. Dicen... Vamos a bailar, sí, señor. Ajá. Dicen... 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 La gente de Santa María, Santa Santa Fe. San Juanito, Clauca. La gente de Cholula. Dicen... Vamos a bailar. Dicen... me da esa seducción casa de la tentación ella no queda el amor víctima de la pasión Báilalo sabroso Dice... No me tengo que enamorar No me deje en el amor víctima de la pasión Vamos y bailamos Esta noche Sabroso Toda la gente bailadora Sí señor Dice Sonido Lobo Aseca Desde San Juanito, Tlautra Abuelita, soy tu nieto Dice... Desde las montañas de Pensilvania Dice... Ajá Ni tampoco enamorada Ya no creen el amor Víctima de la pasión Vamos a bailar los sabrosos Sí señor Ajá Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago, Illinois DJ XS La rebeldía en su máxima potencia Vamos a bailar los sabrosos Quiero saber qué es decir Sal, 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 sal Una chica tímida Deseosa, guanita Se dice que desea ¿Cuál se escucha más perrón? No, no, no ¿Cuál se escucha más perrón? Toda la escena Sonido Lobo Aseca Sí señor Dice... Ajá Vamos a bailar los sabrosos Dice... Yo no creen el amor Víctima de la pasión Baila Goza Baila Goza Dice Ajá Vamos a bailar Esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche ¡Ajá! ¡Ajá! Gozadas Tumbradas Ay, mi vida No olvidas Esta noche Para mi cama El grupo Esa vechito Dice Ella no creen el amor Víctima de la pasión No se deja tenerla Ni tanto con la mujer Ella no creen el amor Víctima de la pasión Dice... Saluditos para la pequeña Gigi Vamos, le encanta este tema Sí señor ¡Dice! ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a bailar Y desde la ciudad De Pensilvania Sonido Loma Azteca Sí señor Loma Que suene Que suene Que suene mi sabor Ajá Y desde la ciudad De los vientos Desde Chicago DJ Access Sabroso Dice Como dice Como dice Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dice Dice Que llore Que llore Que llore De la pasión Vamos a bailar Ajá Ni tanto con la mujer Ya no creen el amor Víctima de la pasión Toda la gente de Santa María Sacatepec Dice Dice Vamos a bailar Vamos a bailar Ajá Y desde la ciudad Y desde la ciudad De los vientos Desde Chicago DJ Access Dice Échale sabor Ajá Esta noche Para la familia Para la familia Dula Dice Dice Esta noche La familia Teco Todos los manzanos De Santa María Sacatepec Ajá Toda la familia Los manzanos Sí señor Dice Familia Mello Esta noche Esta noche Para la gente De Santa Isabel Santa Santa Isabel Cholula Sí señor Dice Contemos cachito Amoriza el tema Se van las músicas Sí señor Dice Dice Nada más Qué bonito Qué bonito Que la gente La bailó Por supuesto Qué bonito Baila la gente Por supuesto De Santa María Sacatepec Esa noche Dice Dice De Santa María Dice 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 Gracias por ver el video.